Salud, sobre todo el coronavirus, como venimos contando, es la gran preocupación pensar qué puede pasar si hay que ir a una cuarentena estricta con la economía también, pero hoy la emergencia está en los hospitales. Mario Lugano, presidente de la Fundación del Sanatorio Güemes. ¿Cómo le va, Lugano? Buen día. Lugones, María. Buen día. Ah, perdón. ¿Cómo anda? Lugones, buen día. Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo? Lugones en el Güemes. Lugones en el Güemes, sí. Sí. Bien. ¿Cómo está la situación en el Güemes? Y el Güemes está saturado, como estamos contando estos días, pero estamos saturados hace ya bastantes días. Cuando digo saturado, quiere decir que tenemos pacientes, muchos pacientes en la guardia, pacientes que de noche están en los consultorios con oxígeno, tal y así que hoy estamos saliendo. En el Güemes estamos saliendo más camas de terapia intermedia, terapia para respirados, estamos cumpliendo nuevos respiradores. Entonces, ¿qué le puedo contar? Es muy difícil, no es sencillo lo que está pasando y estamos muy cerca del colapso. En la medida que podemos hacer todas estas cosas, lo que estamos logrando es tratar de que el colapso se pueda demorar un poco más, pero no todos los sanatorios, algunos. Yo creo que después de esta nueva ampliación podemos hacer mucho más, porque no vamos a tener recursos humanos, el cual hay que agradecer realmente todo lo que están haciendo y están muy cansados también. Hay que reconocer que... O sea, ustedes están ampliando la terapia intermedia. ¿Al Güemes le llegan pacientes de dónde? ¿De obras sociales, prepagas? De obras sociales, poca prepaga, porque no trabajábamos tanto con las prepagas, trabajábamos más con obras sociales, del PAMI, de IOMA, de Capital Federal, del Interior del País, del Conurbano, de la Provincia de Buenos Aires, de muchos lados. O sea, fundamentalmente ustedes atienden obras sociales en el Güemes. Fundamentalmente atendemos obras sociales, sí, tal cual. Y entonces lo que están haciendo es que se llenó la terapia intensiva y abren la intermedia, para los casos menos graves se están expandiendo la intermedia. En realidad nosotros tenemos 116 camas de terapias cerradas, agudas, entre unidad coronaria, terapia intensiva, y se está usando casi todo para el COVID. COVID tenemos hoy internados arriba de 330 pacientes, de los cuales una gran proporción están en áreas cerradas, y hay como 50 pacientes COVID con respirador, y otros 34, si no me equivoco, no COVID con respirador. Así que la situación es bastante crítica, te diría, por no usar ninguna palabra más fuerte. Claro, sí, evidentemente esto no había pasado nunca, no se parece en nada a lo del año pasado. No, no, no tiene nada que ver en nada, por el año pasado cuando, como las programadas las suspendimos mucho antes de que empezara el pico, que nos encontramos con los sanatorios casi vacíos. Acá el pico nos agarró de entrevistas, fue un plato, es un miércoles, si no me equivoco, hace dos semanas, y los sanatorios venían trabajando con pacientes COVID, por supuesto, pero estábamos en 100, 110 pacientes COVID, y bruscamente pasamos a 200 y ahora a 300. El salto es muy, muy grande, por eso le estamos pidiendo a la política que, por favor, evalúen cómo hacer para bajar la curva. Esta curva hay que, de una u otra manera, hay que hallatarla, para no colapsar. El día que colapsemos quiere decir que todas estas cosas que estamos diciendo no se pueden hacer. No se podrían quedar más camas, no se pueden pasar el hotel que era lleno, los pacientes de la guardia no los podemos pasar a los pisos, los consultorios no los podemos pasar a la guardia, las ambulancias van a estar más horas, los lugares que se están abriendo ahora para poder hacer, tener pacientes, para que no pasen a la noche, sobre todo las preparas que están generando en un sitio que les dio la ciudad, que tampoco también va a estar lleno, y yo creo que en Cava no estamos muy lejos de eso, si no bajamos la curva rápido. Por supuesto, esto como cuando uno tiene una piedra en una laguna, que el círculo se va agrandando instantáneamente, esto es lo que está haciendo, va a empezar acá, va a seguir con Urbano, después en un área más lejana del conurbano, la provincia de Buenos Aires, se lo está bien radiando. Mirá, hay lugares en el interior que ya están también con problemas. Mario Lugón es presidente de la Fundación del Sanatorio Güemes, bueno, con una pintura muy dramática. Gracias, Mario, que tenga buen día. Igualmente, María, muchas gracias. Hasta luego. Cuatro minutos para las ocho de la mañana. Seguinos en Instagram y Twitter.